Y todo el mundo bailando esa canción, ¿qué dicen? Y se va de bailar, vamos a levantarnos en nuestro asiento Sale, sale, sale Venga, venga, todo el mundo respira Y a ver cómo somos de sal Venga, venga, arriba El solito baila Lo voy a copiar en el paso, a ver cómo es Si me salió o no O todavía no me faltan Quiero relatar lo que me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se pergó Uno preparado con el goma portón Y sentir a luz cuando vi que era un ladrón Y a ver mi gente de aquí enfrente ¿Cómo está? ¡Arriba! Cuando me miró Yo me levanto lo miré Cuando se secó Yo si habla me quedé Salgo de la cama Enseguida muerdenó Yo lo voy a decir Y veré lo que pasó ¡Eso te pasó! Que se ve ¡Ea! ¡Ea! Venga, venga, venga La brunzuela, venga Báil, 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 a mi gente La brunzuela, venga Vení, vení, vení A robarme a mí ¡Eso! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga La brunzuela, venga Y que se mueven las banderas ¡Ay, pero vení, vení, vení A robarme a mí ¡Eso! Y dice Cuando me miró Yo tu no te lo miré Cuando se secó A ver si habla me quedé Salgo de la cama Enseguida muerdenó Yo lo merecí Y verás lo que pasó ¡Eso te pasó! Ven, ven, ven A tu suelo, ven ¡Ay, pero vení, vení, vení Ven a robarme a mí Pero ven, ven, vení La brunzuela, venga Pero ven, vení, vení Ven a robarme a mí ¡Eso grito a las mujeres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hey, hey! ¡Y bailamos, mi gente De Benito Juárez! ¡Sabe! 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 ¡Y de Dios y de Academia Como baila! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! Ven, 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 ven La brunzuela, venga ¡Venga! Pero ven, ven, vení Ven a robarme a mí ¡Venga, dice! Ven, 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 ven La brunzuela, venga ¡Eso! Vení, vení, vení a robarme a mí Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, vení, vení Y no hay vida, vení Cuando me miró yo tu no te lo miré Cuando se acerca la lucidurana me creyó Salga de la cara, se mira el verdeño Yo lo bendecí y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ven, ven, me ladro suelo, ven Ay, ven, 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 ven a robarme a mí ¡Volvita! Ven, 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 ladro suelo, ven Ay, ven, 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 ven a robarme a mí Mira qué bonito bailamos Y que se muevan esas banderas ¿Sale? ¿Sale? Ciencia y academia, yo me ladro suelo, ven Ven, 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 ven a robarme a mí ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¡Volvita! ¡Volvita! Ven, 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 ven a robarme a mí ¡Volvita! 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 ¡Volvita!